Nos tuvieron ocho días, casi nueve días, nos estuvieron encerrados comiendo manzana y agua y paquetes. Lisette Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados. A ellos los esposaron horrible. Y ahorita que les quitaron en el avión tuvimos un atercado porque les pegaban a los niños. Ellos dijeron que nosotros cometimos, digámoslo así, como algo para ellos ofensivo entrar ilegalmente. Era terrible, era terrible. La famosa hielera. El director de Migración Colombia, Fernando García, recibió las denuncias y las pondrá en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos para su investigación. Que esto pueda servir de presión para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los Estados Unidos para el envío y recibimiento y establecimiento de la población colombiana rechazada. Las autoridades colombianas esperan que en los próximos meses sean repatriados otras 14 mil personas desde Estados Unidos. Nos quitaron todo. Nos dejaron en nada. Ya son 370 los colombianos que han sido deportados en dos días por ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá. 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 Gracias.